que hay de nuevo mis pilotos pues estamos ya listos para este evento que acaba de comenzar es el evento halloween y pues como ustedes pueden mirar ya todo está ya actualizado no es la actualización 6.6 de el evento halloween y pues vamos a ver que acaban de sacar pues obviamente lo que es el nuevo titán minus entonces ese lo vamos a estar teniendo aquí exactamente en los cofres de 400 entonces en las vamos a tener aquí lo que es el minus y pues ustedes ya tal vez ya lo hayan mirado en algunos vídeos de pixonic entonces ellos ya lo están introduciendo ya para que uno lo empiece a conocer y obviamente lo empiece uno a mirar en el campo de batalla y saber cuáles son sus habilidades para tampoco estar muy cerca de él así es que recomendado para equiparlo son tres ciclone o tres es cual que son los es cual son las nuevas armas shotguns que tiene para pixonic que acaba de introducir entonces pues aquí vamos a estar mirando lo que nos vamos a estar ganando en los cofres de 400 y pues lo que son componentes de huac oro el el está bueno el cannibal reactor te da 11 por ciento de daño adicional ese está bueno luego está el lo que es el crimson agua y pues obviamente tiene 10 por ciento más de la durabilidad también te regalan el nodens puedes ganarte lo que es el este dammit johnny que es el piloto que te la que a cuando vas es la habilidad especial es que la que a tu robot así es que también la pintura de del huac también lo que son los drones ciclones catacismo y pues él como ya dijimos robot titán menos entonces que hay acá de este lado puedes sacar de este lado yo ya abrí mi cofre de 100 lo único que me gané fueron a unas este de este de gos unos componentes aquí vamos a tener tener también lo que son obviamente las tres armas que ya estaban las dos la web y la bolt también vamos a tener lo que es el robot jagger y las nuevas armas estas armas que son de energía que son de energía o de sí ok entonces dice que sonic shell shots se ven se miran chidas no pero aquí lo que mire es que entre más cerca estés es más difícil que tú puedas o como dicen que no le puedas hacer daño a tu oponente sino entre más cerca estés más daño más fácil le vas a dar a tu oponente como que no lo vas a esquivar entonces a 200 metros aquí de distancia este también este 200 metros entonces a este es un arma pesada la devastadora y lo que es el scotter es una arma muy pequeña no sé si estoy pensando que los hicieron especialmente para lo que es el robot agua porque se lleva dos armas grandes dio dos armas pesadas y dos armas ligeras en también está dando lo que es el black paint job de para el phantom con 5% más de durabilidad así es que muchachos eso es lo que vamos a estar teniendo en este en este evento que ya empezó y la operación también que no se queda atrás la operación van a estar dando oro oro este chips pilas de energía a monedas a llaves y lo que es plata como siempre entonces hoy también están dando lo que es platino así es que muchachos este evento pinta bueno vamos a tratar de darle al 100% para obtener todo lo que pixonic nos está ofreciendo ahí y pues ser optimistas y tratar de ganar algo bueno no sé un robot un titán minos estaría bueno ganarlo este no lo sé un guac yo no tengo ese robot en el evento pasado yo gane tres escorpiones so yo creo que ojalá en este evento me pueda ganar el robot guac que no estaría nada mal no bueno muchachos pues espero que les haya gustado el vídeo disfruten el evento y después me avisan qué es lo que ganaron pásensela bien nos vemos